MÚSICA 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 Bienvenidos a un pedazo de video y una sigura life aquí en Fritopiago Hoy, chicos, sí, otro pedazo de video de creaciones con Rexy La legendaria, mirad que guapa, ¿no? La de las películas Rexy, la original Pues mirad, justamente no me he gastado Ni un solo duro en crearlo De hecho, ayer en un portal que salió En el que te daban para garantizar Un mínimo encuentro con Rexy Pues tenías un intento O más, ¿no? O más para hacerte De ADN este bicharraco y Jolín, que si la he tenido, mirad que guapada Mirad que guapada, es la original Pues nada, el vídeo de hoy va a ser Crear a este pedazo de Tiranosaurus Y vamos también a probarlo, ¿vale? Vamos a ver su stat y esa es la idea Estamos en el cuarto aniversario de Jurassic World Ya llevamos cuatro años juntos con estos pedazos de vídeos Sin más tardar ¡Creemos este pedazo de Rex! ¡Que se venga aquí al canal! Es la misma animación que el Rex El que estaba, el épico, ¿vale? Solo que le han metido La estética de la Rex de De la serie de Jurassic World La de Campamento Cretácico Y también la de las películas No sé si alejarlo un poquito más Para que se vea ¡Qué guapo, ¿no? Mola un montón, mola un montón esta Rex A ver la animación Esto es para hacerle una RA, ¿eh? Se viene RA, tío Se viene RA Una RA muy guapa Con esta pedazo de Tiranosauria ¿Qué digo Tiranosauria? ¡Toma ya qué guapa que está! Es la misma animación Solo, qué chula que está Me mola un montón, ¿eh? Me ha ganado el corazón este bichín Y puedo subirle un nivel más Vamos a verlo después Mirad, este bicharraco tiene al nivel 16 Porque es una legendaria Tiene 3.038 puntos en salud 1.135 puntos en ataque 106 en velocidad Tiene un 0% en blindaje Y un 45% de crítico Posiblemente estemos hablando Del dinosaurio con más crítico Que tiene ahora mismo, ¿no? ¡Qué flipada, tíos! Vale, pues este sería el stat La stat base que tiene al nivel 16 Le voy a subir el nivel que me permite Que se me quedaría un nivel 17 Yo estoy por pillarme la incubadora Y subirle un nivel más, ¿eh? Al nivel 17, ¿eh? Al nivel 17 Ojito que está al nivel 17 de la Rex Pues mirad, así como sé que nos quedaría el nivel 17 Vamos a irnos directamente A leer un poco ¿No? Esta criatura Acerca de esta criatura Tras el cierre de Jurassic Park Rexig se convirtió en el rey supremo De Isla Nublar Este poderoso depredador Fue capturado y usado Como atracción de Jurassic World Pero se volvió a escapar Para luchar por la supremacía Enfrentándose al Indominus Rex Efectivamente Esta criaturita Es la que se enfrentó Al Indominus Rex Junto A... A Blue ¡Cómo mola la historia de esta Rex! ¡Cómo mola! Vamos a ver un poquito Su... Su set de habilidades Que esto es lo más llamativo de todo Este bicharraco Tiene alerta de golpe encarnizado Tiene dos opciones Que sea a salvo Es a uno mismo Por encima de 1595 puntos de vida Ataca a todos los oponentes Elimina escudos y provocación Y sería un golpe de por uno Y purifica también la vulnerabilidad Es grupal este golpe Bajo amenaza A uno mismo Es decir Por debajo De 1595 puntos en vida Ataca al de menos puntos vitales No se vuelve grupal Esto sería un ataque A uno enfocado Y sería un golpe de por uno También Revienta blindajes Y tal Y purifica la vulnerabilidad O sea Es más efectivo este golpe Estando Por encima de esos puntos vitales Porque es grupal Venganza rompedefensas Estos son todos nuevos Madre mía Venganza rompedefensas Esto sería Pues en venganza ¿No? Sería Sí, sí, sí Pues sería un impacto Esto sería un impacto Elimina escudos Provocación Ataca al de menos puntos vitales Y atraviesa blindaje Purifica vulnerabilidad Esto es un impacto ¿Vale? Es de uno y medio 1788 puntos Estando en venganza Ataca a todos los oponentes Ostras Este bicharraco Entra en venganza Y pega un cebollazo A todo el grupo De un impacto Y haría exactamente lo mismo Purifica vulnerabilidad Esto recarga en uno siempre Ojo, ¿eh? Ojo que se nos viene Un ataque prioritario Esto que es Rugido dominante Vale Prioritario Ataca a todos los oponentes Sería un golpe de por uno Al equipo Aumenta el daño un 50% Aumenta la evolución 25% durante dos ataques Y dura dos turnos Buffa velocidad Y buffa ataque Lo guay es que sería también A uno mismo Y al equipo Que es lo más morón Perfecto, ¿no? Esto para buffar Este bicharraco para raid Va a ser interesante Devastación Devoradora Feroz Esto que narices es No me digas Que recupera vida Ostras, que recupera vida Ataca al de menos puntos vitales Siempre va a atacar al más débil De menos puntos vitales Elimina escudos Y provocación Esto sería una devastación Y atrae esa blindaje A uno mismo Purifica la vulnerabilidad Y curaría el 60% Del daño que hemos hecho A lo largo de cuatro turnos O sea, que iría rehabilitando El 60% De lo que has hecho Durante cuatro turnos Poco a poco iría chupando la vida Creo yo, intuyo, ¿no? Intercambio ralentizador Esto es que ataca A todos los oponentes Y reduce la velocidad Un 100% durante dos turnos Es decir, es como que intimida, ¿no? Sale intimida Y reduce la velocidad Golpe encarnizado al huir Es decir Que te pega un leñazo Si te quieres ir De un por uno Atravesando blindajes Y purifica vulnerabilidad Oye, pues Lo han puesto muy cheto, ¿eh? O sea, la han puesto Muy cheta esta bicharraca A esta Rick Se viene una super R.A. De este bicho, ¿eh? Se viene super R.A. Resistencias Que es lo que más me interesa 75% al aturdimiento 75% al desgarro En serio 75% al daño gradual Flipa Se le puede reducir el ataque Si es verdad Pero, pero Lo bueno de todo esto Es que tiene un 100% A la vulnerabilidad Y un 100% A la reducción de la velocidad Casi nada, ¿no? Casi nada Esta bicharraca Es total Es para meterla En el primer equipo Sin duda Eh, ¿dónde encontrarlo? Pues sería Presta atención Al calendario semanal Para estar al tanto De los eventos Que otorguen ADN Es decir Esta Rex Va a estar solamente Habilitada en eventos semanales Se dijo que iba a estar en libertad Pues no Al parecer va a estar Habilitada en En eventos semanales Vamos a probarla en combate Estamos en las campañas Y vamos a probar a la Rex Bueno, pues Vamos a sacarla de primeras Venga, va Sacamos a Rex Y de primeras No hemos aprovechado la venganza Da igual Este es el Rhaanquilosaurus Podemos meternos el bufo Hombre, soy más rápido Es que soy bastante Más rápido que él Venga, vamos a tirarle Lo hace Un escudo de grupo Pues mira Pues si hubiera dado el otro golpe Me lo hubiera zampado entero Tenerle con la contra, ¿no? Venganza Sin crítico Con un 45% Ya podría tirar A un crítico Venga, quita poquito Quita poquito Eh... Un basal Sí, tiene una potencia tremenda La Rex, ¿eh? Tuma ya, zarpazo Te digo Que es tan animad Míralo Como mola a Rex Si, ¿no? Y ahora sale Megalosaurus A este sí que le voy a meter Una Buah, tremendo, ¿no? Es que se lo va a zampar De una leche Es tremenda la Rex Con esto me bufaría ¿Para cuántos turnos? Dos turnos Pues casi Voy a hacer esto, ¿no? Venga, va Aumento en ataque Y ahora mirad Lo que pasa 133 en velocidad Me pongo por encima De velocidad Y, por Dios Es tremendo, ¿eh? Mirad, mirad, mirad Ahora me va a meter En la contra Me va a soltar No, no me he atacado Esto es el bug Y suele tener esto Vale, con este me voy a cargar Qué maravilla, ¿no? ¡Vamos! 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 3.352 murios A nivel 27 Ya sea el Ankitrosaurus Que ha salido Pues para decir Eh, he venido He venido aquí Ah, no, me lo cargo Una leche Se me ha ido el buffo, ¿eh? Se me ha ido el buffo Se me ha ido el buffo Pues mal, ¿no? Es que seguramente será Ah, vale Es el buffo Que vale Para el mismo ataque Y luego para el siguiente Y no podríamos hacer La trenza con la devastación Vamos a tirar la devastación ¡Ostras! ¡Cómo está! ¡Wow! ¡Cómo un mula, ¿no? ¡Cómo un mula la animación! Es muy guay, ¿eh? Este picharraco para meterlo En el equipo Se va a quedar bastante bien Porque es que tiene de todo O sea, tiene de ataques prioritarios Tiene un montón de resistencia Sí que es verdad Que le faltaría algo al ataque Pero ya sería entonces Como, bueno, como al nivel de un Apex Está bastante guay la Rex, ¿eh? Con esta panorámica me despido Rexy en estado puro, ¿eh? Like y suscripción Que lo ha merecido El pedazo de vídeo Que le hemos hecho aquí De homenaje A esta protagonista De las pelis de Jurassic Park ¿No? Y Jurassic World Creo que sale La única Rex que salía Tiene que ser Tiene que ser Pues nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete!